Estamos haciendo la inspección oficial de los avances del trabajo de este proyecto tan grande que es más de 6 kilómetros de drenaje para la ciudad en esta zona oeste. Son casi 150 millones de bolivianos que se está invirtiendo en lo que va a ser la zona oeste de la ciudad para la canalización. Pero aparte de eso estamos también aprovechando este espacio para poder hacer una ciclovía de ida y vuelta para esta zona de la ciudad que es el distrito 10, la zona oeste. Pero lo importante es que este canal emisario va a ayudar a evitar que cerca de 80 barrios que sufren las consecuencias de las lluvias por las inundaciones hoy van a tener ya este respaldo con este canal emisario. Así que estamos avanzando en el trabajo y lo que queremos es cumplir con todo ese proceso de construcción que está previsto y ojalá que el próximo año ya terminemos porque es un canal muy grande y que va a ayudar muchísimo en esta zona oeste de la ciudad. Va a ayudar al distrito 10, al distrito 13, al distrito 14 que son los que más sufren cuando hay lluvias. Así que estamos trabajando en eso y haciendo la inspección en diferentes puntos de la ciudad las obras de infraestructura que se están construyendo. Gracias. 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 Gracias.